¡Buenos días mi gente linda! Aquí estamos grabando el video del día de hoy. Estamos en el medio de un live donde estamos haciendo pan y ya seguramente tú lo viste así que espero que te haya gustado muchísimo el resultado de mi pan. Que por supuesto yo todavía no lo sé, pero miren ahí estamos en pleno live. Y nada, así comenzamos el día de hoy con live, haciendo pan, ya llevé mi pizza y es un día maravilloso. Gracias a Dios y gracias a todas las personitas que están ahí detrás disfrutando de mi live, regalándome ese live y compartiendo con todas las redes sociales porque con muchísimo amor se hace todo lo que se hace en este canal. No se vayan de ahí, que apenas comienza el día. ¡Bye! Mi gente, terminamos el live ahora mismo y aquí está Choli. Lo siento, estoy guardando mis panes, miren. ¡Vamos para la playa! Miren. Mis pancitos que quedaron espectaculares. Miren. Miren qué pan son. ¡Están buenos! Vamos a guardar los pancitos, ya están tibiecitos ya. Miren qué java de pan. ¿Quién dice que yo voy a comprar pan en el mercado? ¿Quién dijo eso? Está loco, chico. Eso no se lo cree nadie, miren. Mi java de pan, la voy a dejar así abiertecita para que termine de soltar el vaporcito para que no se humedezca. Pero me gustaría tener donde colgarlo. ¿Aquí mismo? Sí, de momento puede ser. Ahí mismo. ¡No, muchacho! ¡Muchacho! ¿Tú sabes qué? Eso me acuerda. Mi infancia. ¿A ti no? En la infancia tu abuela no ha colgado las abiertas pan así. Detrás de la puerta, mamá. Detrás de la puerta. Así, aquí va a estar cerquita del horno para cuando uno... No, aquí porque capaz que se derrita, pero... Ahí cerquita, ¿eh? Del horno. Estoy contenta, mi gente. Porque hicimos un live que nos gustó mucho. Y nada, compartimos un ratico con ustedes. Como saben ya, Luis está hoy libre. Así que no sé, no sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la playa, aquí hay que ir a... A Penicelio hay que hacer de otra... No, pero si vamos a ir al mercado, vamos un momento. Porque tú no vas a ir para la playa y después vas a ir al mercado. Vamos a Penicelio un momento y después vamos a la playa. Vamos a hacer eso, acompáñenos al mercado. Tengo que comprar dos o tres cositas para el negocio de las pizzas. Y cuando regresemos, la tarde noche, nos vamos a la playa. ¿Te parece bien el plan? Bueno, pues me cambio de ropa, miren. Me quito el delantal, miren para acá. Y nos fuimos. Aquí está Choli en la parada, esperando el taxi. Miren a Luis esperando en la parada. Esta esquina aquí es tremenda, ¿eh? Es el semáforo ahí. Eso es... Y en el campo que hay para acá. Es un campo. Se nos están arreglando, ¿eh? No, es un campo. Sí, está lleno de huecos y cosas. Sí, eso es un campo. Sí, eso es un campo. Sí, eso es un campo. No, qué sécurité. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los platos, el negocio, importante. Aquí estoy diciendo a Luis de mi gente que tengo que probar hacer las tortillas en casa. Esta es la librita que Rihanna necesita. Miren, unos 50. Ella tiene que hacer unos dibujitos que está inventando. No hay diferencia. Miren, aquí es un peso. Miren el tamaño. Y hay de varios tipos también. Sólo que el que más nos viene bien para el negocio es eso. Miren, nos encontramos los frijoles. Los frijoles de Luis Belito. ¡Ay, papá Chichi! ¡Ay, papá Chichi! ¡Ay, papá Chichi! ¡Ay, papá Chichi! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué contento él se pone cuando llegamos! ¡Dios mío! ¡Papá Chichi! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos! ¡Chubias! ¡Ya llegamos! ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos a la piscina! ¿No quieres ir a la playa? ¡Sí, vamos! ¡Playa! 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 Hoy es el día libre de papá. Hay que ir a la playa. A ver... ¡I'm ok! ¿Vieron cómo prende la rubia? A veces no quieren ir. Ahora mismo fuimos al mercado. Pero ellas se quedan aquí, bajo cinco llaves, tranquilitas, acostadas en la cama. Vamos a ver ahora, que nos vamos un ratito a la playa. ¿Ok? Nos fuimos. Están viejos en lo último de la vida. ¿Dónde están mis gafas, Cristal? ¿Dónde están mis gafas? Mira. ¡Mira! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a la playa! ¡Cerraron aquí ya! ¡Y aquí! Estas son las señales de estar viejos. Tienen que cerrar puertas, no encuentran las gafas. ¡Ay, señores! Esto no es fácil. Miren esto. ¡Nos vamos! ¿Y la llave de cerrar aquí? Llamas aquí, ya, mamá. Ya. Ay, mi madre, me estoy poniendo vieja. Yo te dije que me decía no está. ¿Y qué tú llevas ahí? Esto para llevar a Coco, mira. ¿Qué es eso, por Dios? Amárralo ahí bien, papá. Qué locura, mi gente. ¿Quién es? Vamos. Vamos de uno en fondo. Todo el mundo a la playita. Vamos a ir a la playita. Mira. Ay, Dios mío, papá Sissy. Hola. Nos encontramos con los niños que nos regalaron el pollito. Que nos regalaron a... ¿Cómo se llama? A Frida. A Frida Manuel. Enane. Y nos dijeron, ¿dónde está el pollito? Y nosotros en la casa, en la casa. Miren qué lindo. Pues si lo traíamos a la playa, no, nadie lo iba a querer. No, no se puede traer el pollito a la playa. Es muy chiquito. Miren esto. Yo quiero una foto ahí. Yo no tengo... ¿De quién será? Una foto ahí quiero. ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! ¡Ay, Cuchita, mami! ¡Vamos, Coco! Estaba loquito por meterse en la playa. Loco, loco por meterse en la playa. ¡Vamos! ¡Cuchita, mami! ¡Hola, papá Chichi! ¡Hola, papá Chichi, no quieras hacer una notación. ¡Vamos, Coco! ¡Ay, Cuchita, Coco, mami! ¡Ay, mi Cuchita, Coco, mami! ¡Fumamos a un muchacho por el perrito! Parece que no es muy común que las personas vengan con los perros pequeños a la playa. ¡Ay, mi Cuchita, Coco! ¿Qué es lo que se siente? ¡No me apagó mi mochila! Aquí. ¡Ay, mi Cuchita, mami! ¡Miren para Coco! ¡Ya se adueñó de... ¡Miren para Coco! ¡Cuchita, Coco, mami! ¡Cuchita! ¡Vamos, Coco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué rico! ¡Agua! ¡Saili! ¡Vamos a Riley! ¡Saili está súper emocionado porque estaba loquita por bañarse! ¡Añeño mío! ¡Viene cansadito! ¡Añeño! ¡Añeño mío! ¡Añeño mío! ¡Añeño mío! ¡Añeño mío! ¡Añeño mío! ¡Añeño mío! ¡Ay, qué chiquito! ¿Quieren esto? A él le gusta, a él le encanta bañar a ti. ¡Miren, mi gente! ¡Me estrené la truza! Pero me puse algo debajo porque sinceramente les digo que a la Choli no le gusta la cerrazón esa. Hasta el cuello. No me gusta, no. Así que me la puse así y me voy a comprar tres juegos de truza más pero que no tengan ese cuello de tortugos que me cae tan mal. ¿Quién quiere el jueguito de truza? Rihanna. ¿Tú no? Sí. ¿De cuál? Sí. ¿De qué modelos te gustan? A mí me gustan más enterizos pero que no lleguen hasta el cuello. A mí no me gustan enterizos, a mí no me gustan enterizos. No, a mí tampoco, ya me di cuenta. No me gusta así hasta el cuello. A mí no me gustan los enterizos. No, a mí tampoco. Me gusta enteros pero que tenga su poquito de escote porque para que uno medio que respire. No, no. Esto es para ponerse un traje de buzo y para abajo el agua, ¿verdad? A mí me gustan lo que es la blusita por aquí y el de ese por aquí. De vuelito, con vuelito. Ay, tenemos que comprar unas trocitas lindas. Vamos a entrar a nuestro Amazon y vamos a buscar unos bikinis bien lindos y los que quieran mandar bikinis para acá, que manden. Ahora vienen los haters que dicen, mira cómo piden. Tacaño, wow, bikini cuesta 10 pesos. Mamá, ¿qué te vas a hacer? Nada. Friéndome de esas señoras que dicen que tu mamá siempre está pidiendo. Dime tú, qué horror. ¿Te imaginas? Yo no pido yoga. Yo falturo, ¿eh, mamá? Mira ahí. Sí, me traigo los ojos. Oye, así mismo. ¿Qué pasó, vida mía? No, 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 no. Miren esto. La cámara. La cámara. La coca. Uy. Está rica, mamá. Qué rica es la playa hoy. Está muy rica. Uy. Como que parece bien. Hay que jugárla porque está ahí en el tiempo. No, mamá, no importa. Si eso lo quiere, si ella se revuelca. Lo quiere, si ella se revuelve para afuera de nuevo. Mamá, chichiririrí. Mamá, chichirirí. Mamá, chichirirí. Mira, mira, tú eres tú. Para que tú veas que las piedras rodando se encuentran. Mira quién está aquí, mi gente. Las piedras rodando se encuentran. Hola, mi amor. Para que tú veas que las piedras rodando se encuentran. Miren, ya estamos en la casita, comiendo ensaladita, pescado empanizado, un poquito de arroz. Miren, ya estamos en la casita, comiendo ensaladita, pescado empanizado, un poquito de arroz. Y la pasamos genial. ¿Cómo la pasaste, Luide? Vamos ahora a ver una película. Miren. Y nada, vamos a disfrutar nuestra comidita y así termina nuestro día de hoy. Ok? Bye. Bye. Bye bye. Bye. Fui其他的. Gracias por ver el video.